Hola que tal amigos como están? Un saludo de su servidor y amigo Cam Stepes El día de hoy les comparto un video bastante sencillo de algo que me llamó mucho la atención Resulta que ustedes van aquí a su perfil de Facebook y se posicionan aquí Pueden darle click y van a poder actualizar la foto de su perfil Esto ya lo conocen, es subir foto o tomar una foto para emplazarla en esta posición Pero como se darán cuenta todavía no nos aparece la opción de subir un video o grabar un video Pero esto si lo podemos hacer desde un smartphone Es decir si usted tiene un smartphone con Android o un smartphone con IOS Usted de ahí puede subir un video de una duración aproximadamente de 15 segundos Entonces se me hizo muy padre, no se si esto ya tenga algo de tiempo o no El hecho es que me acabo de enterar y es lo que voy a hacer En lugar de esta foto estática voy a subir un videito que por ahí edite pequeñito Y le voy a dar un poquito más de vida a mi perfil Entonces ahorita voy a capturar la pantalla del celular Y pues les voy a mostrar como se hace, es bastante sencillo pero espero que les sirva Bien pues ya estamos en nuestro perfil pero aquí en el celular Y lo único que hay que hacer es picarle aquí mismo donde le dimos en la fotografía Seleccionar video del perfil Rápidamente Y bueno yo voy a desactivar el sonido, le voy a dar en siguiente y le voy a decir que lo utilice Voy a empezar a subir el video Y esto va a tardar un ratito pero en cuanto termine Pues me va a dejar ver obviamente en ese espacio mi pequeño videito Y bueno después de esperar por algunos momentos A que suba el video y esperar a que actualice aquí en el Facebook Pues bueno ya tendríamos aquí nuestro video de perfil El cual se ve espectacular No creo que tardan mucho para hacer la actualización y que lo puedas hacer directamente aquí por web Pero bueno mientras tanto Así es como puede usted disfrutar de un video En lugar de una foto estática en su imagen de perfil Espero que les haya gustado el video, muchas gracias Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!